Es muy importante participar en esta consulta para afirmar nuestro carácter de ciudadanos y nuestro derecho a participar en cuestiones fundamentales, como es la del futuro de la energía y en particular el futuro del petróleo mexicano. Es muy importante que ante el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y los otros poderes que se mueven en México, se establezca una firmeza ciudadana en el sentido de que la riqueza nacional no se puede apostar ni malgastar y que debe estar sometida al más efectivo y democrático control por parte del Estado. Esto es lo que vamos a reclamar y a confirmar como un derecho de todos los mexicanos. En consecuencia, yo los invito a todos a participar en la consulta para demostrarnos como ciudadanos y afirmar nuestro derecho a participar en las decisiones fundamentales que nos competen.